¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo malicamente por aquí abajo así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy volvió Cleopatra. ¡Tarararán! Mis amores, en el video de hoy les tengo un episodio de ¡Caja Misteriosa! Mis amores, ustedes saben que en capítulos anteriores de las cajas misteriosas siempre nos divertimos muchísimo, lo mismo nos gusta, que no nos gusta, que es un total fel. Pero hoy la caja misteriosa está buena, buena cantidad. Les cuento un poquito sobre la caja misteriosa para que ustedes ya empiecen, empiecen ya, pero ya, pero ya, adivinar qué cartera es la que viene ahí adentro. Hace algunos años, ustedes saben que yo soy muy jovencita. Mis amores, yo era loca y bueno, todavía soy loca con la gatita de Hello Kitty. Así mismo, la gatita que no tiene boca. Dicen por ahí, dice la leyenda, que esta gatita, adivinen qué, fue una promesa que había hecho una madre japonesa cuando su niña se enfermó y que le había entregado su alma al diablo. Y que como consecuencia la niña se quedó sin boca. Y por eso ella creó esta gatita sin boca para que la niña no se sintiera mal cuando jugara con otras muñecas. Ustedes habían escuchado esa leyenda anteriormente, yo me quedé cuando escuché aquello. Pero bueno, el caso es que yo era loca, pero loca con Hello Kitty. Y mi amiga Loanis, mi muy buena, buena amiga, puedo decir que de mis mejores amigas, siempre me regalaba Hello Kitty. Recuerdo que en ese tiempo yo tenía un teléfono que era un Nokia. Ella, ay Dios mío, hace cuántos años siento que soy un fósil. Era un Nokia como de este tamaño. Ella me regaló un bolsito de Hello Kitty que era rojo. Pero bueno, ella siempre me regalaba estas muñequitas porque ella sabe que yo las amaba. Y yo llegué a decorar mi baño completamente de Hello Kitty. Y para hacerles bien el cuento, adivinen qué, cuando me casé con Pushi, que Pushi vio mi baño de Hello Kitty y él me dijo, tú sabes que aquí yo no me vuelvo a bañar hasta que tú no me quites a todas las gatas. Así que una de las condiciones para yo casarme fue quitar todas las gatas del baño. Pero es que tenía muchas, muchas. ¿Ustedes quieren ver? ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ay, se me cae! ¡Están lloviendo Hello Kitty! ¡Pushi, Pushi! Bueno, el caso es que tengo muchísimas, muchísimas. Y bueno, esto es solo una mínima, mínima parte que pude encontrar entre los cajones aquí de la casa porque sé que tengo muchísimas más. Así que si esto todavía no te ha dado un hint, hint de lo que hay en el contenido de la caja misteriosa, yo no sé qué te lo va a dar. Te cuento un poquitico más sobre Hello Kitty. Hello Kitty fue creada en el 1974 y es eternamente una gatita en tercer grado que vive en las afueras de Londres. ¿Y por qué Londres? ¿Si su creadora es japonesa? ¡Sí! Porque Hello Kitty viene de la casa japonesa Sanrio. Y Sanrio se dedica a hacer todos estos muñequitos kawaii. Que kawaii significa como que cute y bonito. Y hay muchísimo, muchísimo kawaii en Japón. Y ahora mismo hay muchísima tendencia a kawaii. Yo hasta he pensado en hacerles un videíto yo vestida totalmente de kawaii. ¿Ustedes qué creen? Déjenme abajo en los comentarios si es buena idea. Pero bueno, el caso es que quisieron hacerla una muñequita que viviera así afuera de Londres porque en ese tiempo había muchísima influencia londinesa e inglesa en lo que era Japón. Así que dijeron pues vamos a mandar una muñequita a vivir allá. Asimismo también les cuento que hay tres parques temáticos de Hello Kitty. Me encantaría ir a uno de esos. Pero bueno, vamos a dejarnos de bla 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 porque nos hemos ido por la tangente. ¿Qué ustedes creen? Por favor, que llegue la caja misteriosa. ¡Vale, si haga! Asimismo mis amores, si ustedes han estado estoqueando el Instagram de Kylie y de Kim Kardashian, se han dado cuenta que les ha llegado una caja como esta. Y adentro lo que hay es... Vamos a abrir la caja. Oye, la caja está buenísima. Caja buena. Abracadabra. ¡Ay, qué bonita viene! Así me gusta, Valencia, que me mandes las cosas en su bolsita. Ajá, porque si tú no cuidas tus cositas, ¿quién las va a cuidar? Me gusta mucho la bolsita. De verdad que la bolsita está media ripierita, ¿eh? No está tan de buena, buena calidad. Es como de una tela así como de la tapa de la almohada, de funda de almohada. No es tan suavecita o tan rica como las de Gucci o como las de Louis Vuitton que hemos visto anteriormente acá en el canal. ¿Preparados? ¡Tomemos aire! ¡Tarán! ¡Miren qué hermosa está! Es de la colección de Valenciaga que salió ahora en enero 27 que se llama Crazy Cat. Y bueno, hicieron esta colaboración con Hello Kitty. Y de verdad que está demasiado, demasiado hermosa. Yo amo esta cartera. De verdad que yo siempre había querido tener una cartera como de marca, así, bastante reconocida de Hello Kitty y que obviamente tuviera el tema de Hello Kitty. Yo tuve muchísimas, muchísimas carteras de Hello Kitty, de mochilita y cosas así, pero no me duraban tanto porque no eran como de una muy, muy buena calidad. Así que ahora espero que esta Valenciaga dure por los años de los años de los años. Me encanta que los bigotes de Hello Kitty, ustedes saben que ella es una gatita y tiene como que sus bigoticos. ¡Miren! Lo hicieron con un cordón, como si fuera un cordón de tenis. De verdad que está súper, súper cool y buena la idea. ¡Oyeme! ¡Qué ingeniosos son! Y el lazo, el lazo rojo tan de Hello Kitty. De verdad que no perdieron detalle. Miren las orejitas también. Y obviamente esta carterita la podemos llevar así. ¡Tacadadán! Es una extra small. Y miren cuando la abrimos. ¡Adivinen! ¡Oyeme! Hay tremendo espacio. ¡Me caben una cantidad de cosas! Tenemos esta tirita también, que yo creo que así es como más yo la llevaría, ¿no? Con la tirita, porque siento que para llevarla así de la mano, no sé, siento que estoy un poco grande yo para llevarla así de la mano. Quizás se la guarde a las futuras Camilitas y Puchiticas. Pero claro, yo la voy a usar primero. ¡Miren qué bonita está! De verdad que se ve súper, súper hermosa. Y el rosado, mis amores. Ustedes saben que el rosado es uno de mis colores... No, uno de mis colores no, es mi color favorito. ¡Camila! Vamos a ver qué más nos encontramos aquí adentro. A ver, otra bolsita más. ¡Miren! Nos mandaron doble bolsa. Nos mandaron una así larguita y nos mandaron esta también a lo ancho. Porque ustedes saben que yo veo a todas mis carteras como una inversión. Así que yo tengo que cuidarlas. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. Bueno, les cuento que el bolsillo no tiene zipper. Y a mí me hubiera encantado que tuviera zipper. Ustedes saben que esa es otra de las cosas que a mí me gustan en las carteras por dentro que tenga zipper. Para que no se me pierdan tanto todas mis cositas. A ver qué más hay aquí adentro. Esto es uno de estos libritos de instrucciones de cuidado de cómo debes lavarla. O si se te mancha o si le pasa algo. Y aquí adentro también tienes tu número de identificación de tu cartera. Así que esto tampoco lo vayas a botar. ¡Ah! ¡Miren! Aquí está el Valenciaga. Y por acá tengo el número de mi cartera. ¡Ah! No estaba en este librito. Pensé que estaba en el librito. No, me lo mandaron separado. Bueno, vamos a guardar todas estas cositas aquí adentro. Y vamos a verla por atrás. Por atrás está bien simple. Porque obviamente todo se lo lleva este bello diseño. Mis amores, ustedes allá abajo, como siempre, déjenme en los comentarios si hemos acertado con esta caja misteriosa. Que ustedes saben que en la caja misteriosa lo que hay es una cartera. Todavía que yo me recuerde, no hemos hecho ninguna caja misteriosa. ¡Que no haya siempre cartera! ¿A ustedes les gustaría que hiciéramos caja misteriosa con otro tipo de cosas? Déjamelo también allá abajo en los comentarios. Y si me he visto de kawaii junto con esta cartera. O si me he visto de Hello Kitty completa. O si me he visto normalito y con la cartera. Vamos a ver qué se me ocurre. Tú, si no me estás siguiendo en Instagram, yo no sé qué tú estás esperando. Porque por ahí es que te voy a estar subiendo la foto. Mis amores, y ahora sí vamos a despedir este video. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Me encanta hacer este tipo de video donde también les puedo dar un poquito de información sobre las marcas que vemos acá en el canal. Mis amores, y para terminar este video, como sé que me lo van a preguntar. Sí, mis amores, estoy usando Mila Mila. Y estoy utilizando el modelo de Marie. Asimismo, el robe o la batica. Tú me dirás allá abajo en los comentarios cómo le dicen a este tipo de ropa en tu país. Yo le digo bata o camisón o camisa de andar. Tiene muchos nombres y también tiene muchas maneras de utilizarla. Les voy a estar dejando allá abajo en la cajita de información. O por aquí arribita también te voy a dejar la información de este artículo. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Gracias!